Un joven deportista con un gran futuro empieza a consumir desde temprana edad, esto lo empieza a destruir y que termina perdiéndolo todo, donde llegará al extremo de hacer cosas deplorables por conseguir dinero. Basada en autobiografía de Jim Carroll, un poeta, músico y escritor estadounidense, quien logró llegar al éxito después de caer muy hondo en el consumo entre los 2 y 16 años, detallando su vida privada en todo ese tiempo. Sin más preámbulo les doy la bienvenida a Locos for Movies, resumiéndoles en esta ocasión diario de un rebelde. La película comienza con un joven llamado Jim Carroll despertando por culpa de su vecina, ya que la mujer es una devota fanática que al parecer quiere salvar su alma. En eso su madre aparece para ordenarle que se levante porque ella es muy tarde. Jim luego nos cuenta que no era un joven tranquilo ya que siempre el profesor terminaba castigándolo. Los golpes eran tan fuertes que hasta sus compañeros lo sentían. Sin embargo esto no le importaba porque incluso se burlaba del padre. También tenía un grupo de amigos, Mikey, Pedro y Neutron, quienes eran fanáticos de pasarla bien y hacer disturbios. Además consumían productos para sentir placer. Fuera de su mal comportamiento sus acciones hacían algo razonable que era jugar básquet. En esos momentos su entrenador Swiftie les avisa que se preparen para el partido. Jim prepara una pelota con firmas para obsequiarle a su amigo Bobby. Su entrenador también deja su firma y luego le dice que hace mucho por su amigo. Además lo invita a pasar tiempo de calidad junto de una manera extraña. Sin embargo Jim se siente un poco incómodo y le dice que tiene compromisos. Jim menciona que su equipo de básquet era el más fuerte de Nueva York. Además asegura que era muy hábil y se sentía como un leopardo. Mientras juegan Pedro aprovecha y abre el locker de uno de los oponentes. Robando su dinero y algunos objetos de valor. El partido acaba con el triunfo de Jim y sus amigos. Más tarde mientras almuerzan los chicos del equipo oponente aparecen furiosos. Ya que se enteraron que se llevaron sus cosas. Jim sale con sus amigos sin niega haberles robado. Al ver que estos se ponen violentos lo golpean sin parar para después escapar. Más tarde una acompañante llamada Diane se les acerca. Ofreciéndoles una noche a cambio de algo de dinero. Sin embargo Jim con los demás se burlan de ella y le dicen que se vaya. De pronto se dan cuenta que la madre de Pedro también se dedica a eso. Mikey intenta burlarse pero Jim lo termina callando ya que no lo ve gracioso. Luego los deja y va a visitar a su amigo Bobby al hospital. Del cual estuvieron hablando anteriormente en los vestuarios. Jim le cuenta sobre la victoria que tuvieron y le obsequia el balón que firmaron todos. Luego decide sacarlo a pasear y Bobby acepta. En el camino menciona que ambos son muy buenos amigos. Además Bobby era el mejor del equipo hasta que le dio leucemia dos años atrás. Luego saca un pedazo de ensayo de poesía que escribió para que lo lea. Finalmente se encuentran con una bailarina. Pero Bobby se siente incómodo y pide que lo regresen al hospital. Al día siguiente Jim continúa con sus poemas que son mejores que antes. Mientras su madre le aconseja que consiga un trabajo y sea responsable. Advirtiéndole que si no lo hace lo llevará a su trabajo para que le ayude. Simplemente no quiere que su hijo entre en algún vicio al estar ocioso. Más tarde mientras sigue escribiendo sus poemas su amigo Reggie se acerca para jugar baloncesto. En eso llega Mikey con los demás y empieza a leer su diario en voz alta. Esto no agrada a Jim y le ordena que se detenga. El grupo luego llega a un acantilado y Mikey menciona que Bobby era bueno saltando al río. Jim lo interrumpe pidiéndole que no hable como si su amigo estuviera muerto. Todos terminan saltando al río a pesar que están en una parte muy alta. Más tarde Neutron lleva a Jim a la casa de un par de chicas para pasar la noche. La que está con él aprovecha y le da un paquete diciéndole que lo hará sentir bien. Al día siguiente Jim vuelve a consumir y continúa escribiendo en su diario. Días después llega a la iglesia donde encuentra a su amigo Bobby dentro de un ataúd. Al sentir tanta pena por haberlo perdido empieza a llorar. Más tarde sus amigos cuentan algunas anécdotas de Bobby mientras él está cayendo a un costado. Mikey menciona que fue mejor que muera porque sufría mucho. Jim les pide que no hablen de él ya que ni siquiera fueron a verlo. Sin embargo Mikey lo ve como algo que siempre pasa y se va a jugar baloncesto. Jim que aún se siente mal sigue recitando poemas y luego alcanza a sus amigos. Más tarde cuenta como entró a consumir y esto lo llevó a la perdición. Todo comenzó en un lugar muy sucio donde conoció dos hombres que le vendieron cosas prohibidas. Su madre notó su comportamiento extraño y como no sabía nada solo estaba asustada. Jim menciona que lo hacía para no estar aburrido. Sin embargo se dio cuenta que lo iba necesitando cada vez más. Al pasar el tiempo empezó a llevarse cosas con sus amigos sin sentir remordimiento. Pero al llegar a la iglesia se avergonzaba de confesar su delito. Aún así terminaba contando todo por presión del padre. Al llegar a casa coloca en su diario todas las reacciones que tenía su cuerpo por el consumo continuo. Al día siguiente el padre lo descubre desde la ventana intercambiando mercadería. Más tarde en la práctica de baloncesto Jim se dirige al baño para consumir. En eso Swiftie lo sorprende y asume equivocadamente que el joven lo estaba esperando. Por lo que le entrega dinero para que esté un momento con él. Jim le aclara que no quiere nada y al ver que el hombre insiste lo golpea. Swiftie se detiene y le pide que no le cuente a nadie sobre eso. Sin embargo luego cambia de opinión y le dice que nadie le va a creer porque es un consumidor. Jim se llena de rabia y lo saca violentamente. Días después su situación es más complicada ya que incluso llega a la escuela con apariencia de haber consumido. Más tarde en los vestuarios Jim reparte unas pastillas a sus amigos para sentirse bien. En eso llega Neutron que ya dejó de juntarse con ellos y les advierte que no lo hagan porque si no Swiftie los descubrirá. Ellos no le hacen caso y lo consumen en su delante. A rato mientras están jugando empiezan los síntomas por lo que comienzan a comportarse de manera extraña. Mientras son observados por el padre y un policía que han llegado al lugar. Al acabar el partido el policía revisa los lockers y no encuentra nada. Aún así el padre termina suspendiendo a Jim y a Mikey. Mientras Swiftie les prohíbe jugar más en el equipo. Ambos salen enojados. Pero afuera Jim es el único que se empieza a preocupar por su situación. Y en su casa le asegura a su madre que los profesores planearon un complot sobre él. Ya que no encontraron ninguna sustancia en sus cosas. En eso la mujer encuentra un paquete y lo saca de su casa al verlo violento. Jim que aún está bajo la sustancia se agarra a sus cosas y se va. Su madre le advierte que puede morir por seguir así pero él no le hace caso. La mujer luego sale por la ventana para hacer un último intento y hacerlo entrar en razón. Y al ver que su hijo no le hace caso llora de impotencia. Arrojando su trofeo de básquet a la calle. Horas después Jim y sus amigos se llevan un auto ya que necesitan dinero para su consumo. Mikey les dice que su hermano Kenny los cuidará y se hará cargo del carro. Más tarde se encuentran con el hombre que les pide desesperadamente que le entreguen el auto. Sin embargo los jóvenes lo terminan perdiendo al haberse estacionado mal. El hombre se llena de rabia y golpea a Mikey por no haber sido más atento. Finalmente termina rompiéndole el brazo. Los jóvenes luego empiezan a quedarse en una zona donde estaba la gente de malvivir. Para ese tiempo Jim ya probaba cosas más fuertes. Mientras tanto su madre le pedía a Dios que lo ilumine y saque de ese mundo. Pero esto no pasaba porque el joven se hundía cada vez más. Al día siguiente Diane llega a ese lugar y encuentra a Jim en un estado deplorable. Más tarde el joven se levanta y junto a sus amigos ingresan a una tienda para robar. Mientras intentan encontrar algo de dinero Mikey descubre un revólver. La caja es abierta y al ver solo unas monedas deciden escapar. Sin embargo Pedro está aturdido porque ha consumido mucho y no les hace caso. Mikey lo golpea y el joven termina en el suelo. Jim intenta ayudarlo pero al ver a los policías lo abandona. Mikey luego trata de hacer sentir bien a Jim ya que por su culpa su amigo fue detenido. En eso Neutron aparecen las noticias porque ya está en la liga nacional universitaria. Jim se queda mirando sin escuchar lo que le dice Mikey y a la vez recordando lo que pudo ser si no se hubiera metido en ese mundo. Los días pasan y Jim se empieza a desesperar al no tener dinero. Por lo que aprovecha y entra al edificio de las chicas que conoció por Neutron. Sin embargo su padre lo recibe y al no saber quién es ordena que lo saquen del edificio. Al día siguiente un consumidor tiene una discusión con Jim por venderle algo muy dañino para su novia. Y después de golpearlo termina lanzándolo por las escaleras. Más tarde Jim termina desmayado en la nieve pero luego aparece Reye y lo rescata. Al día siguiente el joven se levanta y encuentra a Reye a su lado leyendo su diario por lo que le pide que se lo devuelva. Luego coge su chaqueta para irse pero al no encontrar su paquete le ordena que se lo devuelva. Reye se lo enseña pero niega dárselo a pesar que Jim se pone violento. Luego lanza el paquete al excusado y le hace ver el daño que se está haciendo llevándolo de nuevo a descansar. Más tarde Jim se vuelve a levantar con mucha ansiedad y ganas de consumir. Sin embargo Reye no le hace caso y solo se limita a observarlo. Esto lo lleva después al síndrome de abstinencia que lo empieza a hacer alucinar. Luego sigue suplicándole que lo deje salir pero es en vano. Al día siguiente Reye lo levanta y le invita un plato de sopa. Al parecer Jim está un poco mejor. Horas después Reye sale a trabajar y le dice que escriba para olvidar sus deseos por consumir. Además le recuerda que hace muy buenos poemas. Días después los deseos de Jim empiezan a venir pero en vez de escribir decide escapar de la casa de Reye después de encontrar la llave. Al no poder conseguir dinero se empieza a desesperar y termina siendo un acompañante. Más tarde se encuentra con Mikey y con el poco dinero que ganó intentan comprar mercadería. Mikey lo lleva hasta un vendedor confiable donde logran hacer una transacción. Pero al irse descubren que el paquete es de mala calidad. Mikey que está con el arma dispara al aire intentando detener al vendedor. Este sigue corriendo hasta llegar a un sexto piso. Pero al ser acorralado por Mikey retrocede cayendo al vacío y muriendo al instante. Ambos amigos ven al hombre y Jim asegura que no es su culpa. Mikey se asusta y termina escapando del edificio. Sin embargo es interceptado por más hombres que lo empiezan a golpear. Hasta que la policía llega y lo detiene. Al día siguiente Jim regresa a casa y su madre duda en abrirle al ver su estado. Jim solo le pide unos cuantos dólares pero la mujer se niega. Incluso le cierra la puerta al ver su insistencia. Jim se queda afuera llorando. Mientras su madre llama a la policía para pedirles que la ayuden porque está siendo amenazada. Al escuchar la insistencia de su hijo intenta darle algo de dinero. Pero luego cambia de opinión y solo se limita a llorar. Momentos después llegan los policías y se llevan a Jim. Luego terminan condenándolos seis meses por robo, resistencia a la autoridad y muchas cosas más. Jim acepta que dentro de la cárcel se curó completamente. A pesar que en ese lugar también vendía mercadería. Además encontraba su consuelo en sus diarios. Sin embargo le extrañaba que su madre nunca lo visitó. Jim logra salir de la cárcel y se encuentra con Pedro. El joven que está en mal estado le cuenta que lo habían enviado a un reformatorio. Además encontraron culpable a Mikey de la muerte del vendedor y lo condenaron a 15 años. Luego le cuenta que ha conseguido un paquete mucho mejor del que probaron antes. Pero esta vez Jim decide no aceptarlo y se despide de él. Finalmente Jim menciona que hay tres tipos de jóvenes consumidores. Los ricos que no les importa gastar y que siempre escapan del peligro. Luego están los jóvenes de clase decente. Quienes solo hacen que sus padres busquen al gobierno para que los apoye. Por último los chicos de la calle como él. Jóvenes que empiezan a los 13 y no reciben casi nada de ayuda. Y muy pocas veces logran reformarse. Las luces se prenden y la audiencia lo felicita por su testimonio de superación. Reggie que también está ahí se encuentra contento. Jim terminó su libro a los 17 años y empezó a hacerse conocido. A los 22 publicó tres reconocidos libros de poesía e incluso grabó cuatro discos. Después de ser un reconocido poeta, músico, escritor y artista. Murió a los 60 años en su casa de Manhattan. Dando por finalizada la película. La explicación del final es principalmente la superación de Jim hacia el consumo. Un problema de lo que solo pocos se salvan. Una película que nos muestra como una persona consumidora daña a la familia y a su entorno. Y también como se destruye hasta el punto de hacer las peores cosas por dinero. Además te lleva a las situaciones más extremas adornados con los diversos poemas que recita Jim. Las cuales llegan al punto de hacer reflexionar a cualquiera. Ya que retrata fielmente la destrucción de una persona por el consumo. Muy recomendada.